Quizás te ocurre que desde hace unos años no eres capaz de mantener conversaciones porque escuchas pero no entiendes, o que te encuentras muy incómodo en sitios con ruidos. Puede ser que tengas que poner la televisión a un volumen más alto que el resto de tus familiares, y eso está produciendo cierto conflicto en casa. Te doy la bienvenida a mi canal, soy el Dr. Ignacio Alcalá, médico especialista en otorrinolaringología, y en este vídeo te voy a explicar cuáles son las causas de pérdida de audición y cuáles son las posibles soluciones para cada una de estas causas. Te recuerdo que el objetivo de este vídeo es divulgativo y no constituye en ningún caso un consejo médico. Si tienes cualquier duda sobre tu pérdida de audición, te recomiendo que acudas al otorrinolaringólogo, el médico especialista. Vamos a por ello. Hablemos primero de los síntomas de pérdida de audición, es decir, cuando notamos que no estamos escuchando bien. Bien, por ejemplo, cuando empezamos a escuchar, pero no a entender. Nos hablan y escuchamos el ruido, pero no entendemos bien. Hemos perdido esa capacidad para conocer la palabra exacta que nos están diciendo, y eso nos hace mantener conversaciones un poco absurdas y responder a cosas que no entendemos. En segundo lugar, nos cuesta hablar también en grupos grandes. Cuando hay mucha gente, una reunión, por ejemplo, una comida familiar con 10 personas, no somos capaces de responder bien ni de enterarnos bien de lo que hablan. O, por ejemplo, cuando estamos en ambientes muy ruidosos, nos hablan y no tenemos ni idea de lo que nos están diciendo. Otra posibilidad es que no entiendas bien la televisión y que a pesar de que subes mucho, mucho, mucho el volumen, no eres capaz de entender las palabras que están diciendo, así que terminas por poner subtítulos. Todo esto favorece también el aislamiento, ya que no entiendes lo que te dicen, poco a poco vas dejando de participar en las conversaciones. Y eso es muy, muy peligroso porque se ha visto que puede favorecer el deterioro cognitivo y algunas enfermedades neurodegenerativas. Empecemos por la primera causa, la más sencilla y más fácil de resolver, que es el tapón de cerumen. El cerumen está en tu oído por un motivo. Tiene una función defensora, protectora e hidratante de tu conducto auditivo. Sin embargo, cuando se acumula muchísima cantidad, nos puede producir una pérdida de audición. Y entonces usamos los bastoncillos. No debemos, porque están prohibidos. Corremos el peligro de meternos la cera todavía más al fondo y hacer un tapón que está muy compacto. Y en algunos casos hemos visto muchos pacientes que se terminan haciendo daño en el tímpano con el bastoncillo. Y esa pérdida de audición sí que es mucho más difícil de solucionar. La sordera por moco en el oído, al contrario de lo que muchos piensan, no se ve desde fuera del oído. Ese moco se va a encontrar detrás del tímpano. Se puede intuir mirando el oído con un otoscopio, pero si no hay una perforación, el moco no va a salir fuera. Esta acumulación de moco hace que los huesecillos del oído y el tímpano se muevan con más dificultad, y por eso producen la pérdida de audición. Es muy frecuente esta pérdida de audición por moco, lo que se conoce como otitis serosa, en niños. Y en ocasiones será necesario poner un drenaje, esos pequeños tubitos blancos, que seguro que has escuchado hablar de ellos o los has visto, para aliviar esa presión en el oído y drenar ese moco. También puede existir una sordera, una pérdida de audición, por una falta de movilidad específica en alguno de los huesecillos del oído. El más frecuente es el estribo, que por una enfermedad llamada otosclerosis se puede quedar paralizado y no transmitir bien el sonido al oído interno. Esta enfermedad suele ser familiar, hay varias personas de la familia que lo tienen a la vez y se puede operar para cambiar ese huesecillo del oído por una pequeña prótesis. Alternativamente se pueden usar audífonos, esos aparatos que seguro que has visto, para aumentar y potenciar la audición del oído con pérdida. Otra causa frecuente son las otitis en el oído. La otitis es la inflamación o la infección del oído. Por supuesto, si tenemos un catarro y eso termina produciendo una otitis en el oído con dolor, con fiebre y con salida de pus, mientras lo tengamos vamos a tener pérdida de audición. También es posible que desde hace años nos caiga humedad del oído, nos den molestias frecuentes y que huele mal, lo que se conoce como una otitis crónica, que podría también ser un colesteatoma, una pequeña bolita de piel que crece en el oído y que da muchos problemas, muchas infecciones y que debemos operar. Independientemente de la causa o del tipo de otitis, si esto nos deja una perforación en el tímpano, eso también condiciona una pérdida de audición a largo plazo. Y para cualquiera de estas opciones tendremos que valorar cuando sea necesaria una cirugía. No podemos poner un audífono mientras tengamos un proceso infeccioso o inflamatorio crónico en el oído. Hablemos ahora de una de las causas más frecuentes de pérdida de audición, la sordera por envejecimiento. Esto se conoce como presbiacusia y prácticamente nos ocurre a casi todos conforme van pasando los años. Igual que nuestra visión no es la misma, nuestra audición desgraciadamente tampoco. La solución para esta pérdida de audición es poner audífonos y cuanto antes los pongamos, mejor. Porque está demostrado que si tenemos una pérdida de audición y somos muy mayores, tenemos mucho riesgo de aislarnos, de tener un deterioro cognitivo y de que eso refuerce todavía más nuestro aislamiento, dificultándonos nuestra relación con nuestros seres queridos y con nuestros familiares. La sordera genética suele aparecer desde el nacimiento en niños pequeños y por eso es tan importante en estos niños hacer lo que se conoce como un cribado auditivo al nacimiento. Programas de audición de cribado que están planteados en muchísimos hospitales a nivel mundial. Dependiendo de la intensidad de la pérdida de audición en estos niños, podremos utilizar o un audífono o cuando sea necesario, porque la pérdida es muy avanzada, un implante coclear. Este aparato es un aparato electrónico. Seguro que has visto a alguien con un aparatito que se pone y se quita aquí, que requiere utilizar una cirugía y, como te digo, se restringe a casos de pérdida de audición muy avanzada. Otro tipo de sordera menos conocido es la que se produce por la toma de algunas sustancias que dañan la audición, los conocidos como ototóxicos. Existe muchísima variedad de productos ototóxicos que pueden dañar nuestra audición, aunque los más conocidos son algunos fármacos que se usan en la quimioterapia de algunos cánceres, como por ejemplo el cisplatino o algunos antibióticos, en concreto los aminoglucósidos, la gentamicina o la vancomicina. Por eso tenemos que estar especialmente cautos con la audición en pacientes a los que les damos este tipo de fármacos o medicamentos. Hablemos ahora de la sordera que podemos prevenir, la sordera por exposición a ruidos intensos. Para evitar esta sordera muy frecuente en el mundo, la segunda causa más frecuente en todo el mundo, lo que podemos hacer es evitar exponernos a ruidos intensos y si no nos queda más remedio utilizaremos tapones de los que hay muchísimos en el mercado y muchísimos tipos y ofrecen muchísima protección y también se pueden utilizar en ambiente laboral si trabajas con mucho ruido, con maquinaria pesada o conduciendo algún tipo de transporte. Muy importante utilizar estos tapones para prevenir pérdidas de audición. ¿Cuál es el mejor tratamiento para la sordera? Como hemos hablado tenemos varios tipos, la cirugía, los audífonos, los implantes cocleares y otros. Hemos ido desgranando un poco cuál puede ser mejor en cada caso, aunque a veces tendremos que utilizar una mezcla de ellos para que el paciente tenga la mejor audición posible. Como último punto me gustaría destacar el papel social y emocional de la sordera. Las personas que no escuchan bien van a ver deteriorada su calidad de vida y por eso es tan importante estar pendientes de las pérdidas de audición y poner tratamiento cuando sea necesario. Si quieres seguir aprendiendo sobre oídos, nariz y garganta, suscríbete al canal y nos veremos en el próximo vídeo. Un saludo.